Para mí, sí, que nos queda poco porque todo ya está roto Porque por nosotros, claro, por estar más cómodos Por multiplicarnos, por hacernos fotos para publicarlo Y así fardamos de lo tontos que somos Haciendo la promo, mirador con lo que tomo Homo sapiens sabe mucho, pero lo que ponen me lo como Y dime tú cómo, si no se beben, si no te abrigan, si te castigan Por pillar esos billetes que luego tiras a la basura Porque te vicias, se desperdicia con las apuestas que ellos denuncian En el juego, pero luego la junta se los adjudica Joder, qué arte para engañar y enrevesar, ni el puto que rica Y al final quedas mirando al cuadro y joder, dime que no flipas Así está el panorama, no llegaremos a Futurama Menudo nos viene, pero qué quieres, ay, si lo viera más y más playa Otro teniente hace de testigo tenerte como artipreste Que te arresten, no es de recibo Si puedes pagar el recibo, aquí no hay cibo Solo hay miedo del vecino Vino alguien y lo concibió La paranoia ya me comió Viendo los vídeos, haciendo más, más niños No seguiré su ejemplo Y como ejemplo te prometo que me corto los huevecillos Ken KKRS, si lo tienen claro No quieren sus heces, huelen a descaro Hacen letras puras, no ves un carajo Tú analiza, chacho 1-9-8-4 Ken KKRS, si lo tienen claro No quieren sus heces, huelen a descaro Hacen letras duras, no ves un carajo Tú analiza, chacho 1-9-8-4 ¿Quién va a pagar el pato? No es Rodrigo Rato Son tus hijos, su familia, un concepto del pasado Como las Naciones Unidas, la realidad nos va cambiando Pero nos siguen educando, bueno, adoctrinando Ese es el caso, yo ya paso Asociate con el de al lado, por si acaso Algún día vienen los balazos A los hipócritas los cazo Me duele hasta en el bazo Cuando abren la boca a esos niñatos Listos como gatos, fieles como perros Yo me planto ese voz a los siguientes encierro ¿Qué esperabas de ellos? ¿Acaso buen rollo los estados? Nunca han estado para ese meollo Ya, ya, ya Ken KKRS, si lo tienen claro No quieren sus heces, huelen a descaro Hacen letras puras, no ves un carajo Tú analiza, chacho 1-9-8-4 Ken KKRS, si lo tienen claro No quieren sus heces, huelen a descaro Hacen letras duras, no ves un carajo Tú analiza, chacho 1-9-8-4